.. ¿está pédo? Dile allá en la entrada 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso es el marco! ¡Tomlo wey! ¡Con el lindo a la marca! ¡Que lo pongas! El del Santos ¡El del Santos! ¡Vamos a correr el programa! Vamos a correr el programa ¡Vamos a traer al tilín tilín! Exijo otro refere ¡Eso es el referén! ¡Está hace el paro! ¡Es ese paro! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chichas a tu madre, Marbé! ¡Te emocionaron, Marbé! ¡Vamos! 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 ¡Ese es el segundo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!